Bienvenidos a Fiatistic Pro. Iveco celebra 55 años en Argentina con un modelo especial para la ocasión. Además, FPT Industrial y Eurotorque dirán presente en Argentina Oil & Gas Patagonia. En conmemoración de sus 55 años en Argentina, Iveco, marca perteneciente a Iveco Group, presenta una serie limitada de su emblemático modelo Stralis. Esta serie especial contará con 55 unidades, cada una numerada y diseñada para destacar el legado de innovación y calidad que caracteriza la marca. Desde hace más de 5 décadas, Iveco continúa produciendo, desarrollando y comercializando vehículos en el país, fortaleciendo su relación con los clientes y acompañando el crecimiento del sector del transporte. Este legado no solo rinde homenaje a su historia, sino que impulsa a la marca hacia el futuro, con el compromiso de seguir ofreciendo soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades locales. El primer vehículo de esta gama que se incorporó a la línea de producción en Argentina fue el Stralis HD, equipado con el motor Cursor 13, actualmente producido en la planta de FPT Industrial en Córdoba. Posteriormente llegaron el Stralis Highway, que se destacó por su diseño aerodinámico avanzado y su cabina ergonómica, que maximiza la comodidad del conductor, y el Stralis High Road, una opción versátil para el transporte regional y de media distancia. En 2022, Iveco marcó un nuevo hito, convirtiéndose en el primer fabricante del país en sumar suspensión neumática de producción nacional a sus camiones pesados. Todos estos modelos reflejan la evolución continua y el compromiso de la marca con la innovación tecnológica, y la sustentabilidad en el transporte de la mano de la producción nacional. Este año, el Stralis de edición limitada por el 55 aniversario, se distingue por su color rojo Módena, un homenaje que se remonta a los orígenes de la marca en Italia, y que refleja su conexión con la tradición automovilística de excelencia. Este mismo tono fue el del primer Stralis que se fabricó en el país, consolidando un vínculo entre la historia de la marca y su presente en el mercado argentino. Durante más de medio siglo, Iveco recorrió los caminos de Argentina y la región junto a miles de conductores y transportistas, compartiendo historias y forjando lazos con sus clientes que van más allá de lo comercial. Estos 55 años representan no solo la fabricación y el desarrollo de camiones, sino también un compromiso profundo con las personas que continúan confiando en la marca, e hicieron de Iveco una parte esencial durante esta larga trayectoria. Es un recorrido compartido donde cada kilómetro transitado, fortalece una relación basada en la pasión por el camino y el deseo de seguir avanzando juntos, evolucionando para enfrentar nuevos desafíos. Como parte de este hito y con el objetivo de conmemorar juntos tantos años de colaboración y confianza, el primer camión de esta serie especial fue entregado a uno de los clientes y socios con mayor trayectoria, que cuenta con una flota 100% Iveco y acompaña a la marca desde hace más de 40 años. FPT Industrial, marca de Iveco Group dedicada al diseño, producción y ventas de sistemas de propulsión de bajo impacto medioambiental, participará en una nueva edición de Argentina Oil & Gas Patagonia, a través de su concesionario Eurotorque, que contará con stand propio. La exposición organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, tiene como objetivo compartir las novedades, tecnologías y productos relacionados con el sector. Esta edición tendrá lugar del 23 al 25 de octubre en la provincia de Neuquén, una de las principales cuencas productivas del país. Este evento se posiciona como punto de encuentro de la industria, reuniendo a actores del sector energético y promoviendo el intercambio entre empresas nacionales e internacionales. Además, se llevan a cabo una serie de actividades de actualización profesional, así como también diferentes ciclos de conversaciones, paneles y otras propuestas. En un espacio de más de 5.000 metros cuadrados, la última edición de la feria realizada en la Patagonia en el año 2022 recibió alrededor de 11.000 visitantes a través de 250 expositores. Para este año las expectativas son aún mayores y se anticipa una edición histórica. Eurotorque vuelve a estar presente con un stand propio. En 70 metros cuadrados y con la participación de todo un equipo para atención al cliente, se exhibirán motores FPT industrial ideales para el sector. Los motores Cursor 13 y Cursor 16 serán los protagonistas de las jornadas. Esta familia de motores está desarrollada para atender las necesidades más exigentes en aplicaciones de alta potencia. Los motores pesados Cursor son utilizados en maquinaria para el sector minero y petrolero que demandan equipos robustos y de alto rendimiento. Encontrando en estos motores aliados esenciales. Diseñados para soportar aplicaciones pesadas como las utilizadas en la perforación y fracturación hidráulica, estos motores garantizan potencia continua y eficiencia operativa, optimizando el tiempo de funcionamiento de los equipos y reduciendo los costos de mantenimiento. Factores críticos en la competitiva industria del fracking FPT industrial, el único fabricante de motores pesados en Argentina, posee una red de concesionarios con presencia en todo el país para atención al cliente. La marca de Iveco Group se destaca en este sentido con un gran diferencial, el servicio de postventa y venta de repuestos que ofrece a sus clientes de todo el territorio. Para ello ofrecen soporte y piezas para resolver las necesidades del usuario en las distintas etapas una vez adquirido el motor. No te vayas sin dejar un pulgar para arriba, suscríbete a Fiatistic y activa la campanita de las notificaciones. Sígueme en las redes sociales y te invito a ver este video sugerido del canal. ¡Suscríbete a Fiatistic y activa la campanita de las notificaciones!